No, no estoy solo, es Carlos, que es otra de las personas que escribió el póster también con nosotros. Gracias. Carlos es además alumno de Cuarto Día de Terminar estos días. Imaginaos que estamos utilizando el aula y todo el tiempo disponible para no solo enseñar, sino para hacer una comunidad basada en qué, en lo que van a tener que hacer ellos. Basada en gobernar personas dentro del ámbito de la empresa. Esto es el programa preceptor número 11 y estaremos encantados de ayudaros. ¿Cómo? Utilizando una serie de herramientas para construir juntos, profesores y alumnos, una comunidad basada justamente en la excelencia, entendida como profesionalidad. Se les enseña en primer lugar, se les acompaña en segundo lugar, después se les pide que ellos acompañen a los alumnos de segundo, son alumnos de tercero y de cuarto que acompañan a los de segundo y finalmente ellos son los que gobiernan porque se les delega. Resultados prácticos, he consumido un minuto y diez segundos. Voy a dejar que sea Carlos el que os lo cuente. Gracias Rafael. Bueno, mi experiencia ha sido la misma que otros, muchos de los compañeros que están presentes. Hablaros de que, bueno, en mi caso hay tres aspectos que me gustaría comentar. Primero es el trabajo en equipo y es que en el día a día de mis prácticas me ha exigido el conocer la mejor forma de trabajar en equipo y el programa me ha permitido practicar y poner en conocimientos todas esas experiencias a través de la adquisición de experiencia en el gobierno de personas. Segundo es el gobierno de las personas. En la universidad escuchamos y aprendemos sobre el liderazgo. En cuanto a nuestro proyecto ponemos en práctica ese liderazgo y vamos un paso más allá, que es el gobierno de las personas. Por último, y falta de tiempo, hablar del último que es la unidad y sentido del aprendido. Lo que hemos podido poner en práctica es el conocimiento adquirido tanto en las asignaturas de tercero, de cuarto curso, con los alumnos de segundo. Hay que gobernar a los chicos de forma de acompañarnos en su descubrimiento de la importancia del fin del programa, del por qué y del para qué. De lo que diferencial aporta a cada participante y a la comunidad de preceptores a través del cómo. Gracias. Gracias.